Hola, me llamo Laura, tengo 21 años, soy francesa, vengo de la Universidad de Lille, en el norte de Francia. Estudio en la Universidad de Lima por un año en la Facultad de Comunicación. Estudio en el curso de Información Periodística. Elijo la Universidad Católica porque tenía dos universidades que proponé mi universidad en Francia, la Católica de Lima y otra universidad en Arequipa. Y como busco los cursos que me interesan en la Católica y como me parecen muy interesantes los cursos de Periodismo acá y también cursos de Ciencias Políticas porque hago dos como cursos. Y sí, el campus me parecía muy interesante y también conozco alumnos que se fueron como hace dos años en la Católica y que me dicen mucho como buenas cosas sobre la universidad. Siguió un curso de Información Periodística hace como ahora cinco semanas. Y me encanta mucho porque como el curso se divisa en dos partes. La primera parte es una parte teórica. Hablamos de autores sobre el periodismo. y la segunda parte es en un laboratorio y hablamos como de la teoría y los aplicamos por nuestro trabajo. Por ejemplo, la semana pasada tenía que hacer una entrevista y me inspira de la teoría de un autor sobre la manera de hacer una entrevista y después aplica su teoría por mi caso. Invito a todos como mis compañeros, futuros compañeros del mundo a venir aquí en la Católica, en la Facultad de Comunicación porque los cursos son de un buen nivel y aprendimos muchas cosas y de manera muy como interesante como desde el inicio de mi semestre aquí nunca me he aburrido en este curso y si quieres una experiencia muy rica con como otros estudiantes de otro país y de Perú como vos invitan a venir en la Católica. ¡Gracias!